Zayda Hernández da el beneficio de la duda a la conformación de al menos dos bloques más de supuestos opositores en el país. Sin embargo, cree que hace falta un poco de humildad de parte de las fuerzas democráticas. Quizá no precisamente el objetivo sea dividir, siempre todos los esfuerzos son válidos, es muy importante. Sin embargo, creo que la oposición nicaragüense debe ser un poco más humilde, estar aterrizada y apegada a la realidad que vive el país y también tener claro cuál es su fuerza para aglutinar cierta cantidad de personas. No es bueno y no es correcto elevarle la expectativa a la población diciendo que tenemos una extensión territorial donde realmente ni siquiera existe, dado a que vivimos en dictadura. Es más que lógico que no hay ninguna organización que en este momento tenga la fuerza suficiente para decir que es una verdadera oposición o la que nos va a sacar de este gran problema que tenemos. Cualquier intento sea honesto, podría ayudar. Sin embargo, siempre hay ciertos temores por parte de toda la población, inclusive de nosotros los jóvenes, de todos estos políticos tradicionales, que lo único que han hecho es abonar a la crisis y tenernos en lo que hoy estamos, una crisis social, política y económica producto de todos los pactos que han venido realizando durante todos sus periodos. Casi 40 años viviendo de política, también es tiempo de que pongan su barba en remojo y le den el espacio a personas con ideas frescas que pueden aportar muchísimo más y que vamos a lograr un avance significativo en la salida de esta crisis. Adelantó que desde el sector estudiantil también se están aunando esfuerzos de solidificación de sus bases y estrategias conjuntas de lucha contra Daniel Ortega y su gobierno. No sé si parte del gremio adulto y los políticos y los partidos tradicionales, pero de parte de la juventud sí va a haber una propuesta más clara a medida de que vaya pasando el tiempo. No lejano, obviamente, si lo que queremos es salir de esta crisis de lo más rápido posible. Ahora, ¿estas propuestas recogen realmente el sentimiento de los jóvenes quienes iniciaron la lucha, en tu caso, por ejemplo? Por supuesto, ahí estamos muchos de los que fuimos fundadores de la coalición universitaria, creo que todos recordamos eso, donde habíamos una cantidad de chavalos, una diversidad de pensamientos y llevábamos al pleno la exigencia del pueblo, porque nosotros somos pueblo, nosotros no venimos de otra galaxia ni de otra opción. Lo que el pueblo quiere es lo que nosotros decimos, porque te lo vuelvo a repetir, nosotros somos pueblo. Marcos Medina, Noticias 12.